Silvia Navarro Silvia Navarro era una de las actrices favoritas de la televisión mexicana, y no solo del público, sino también de los productores, quienes la elegían para protagonizar melodramas que era casi seguro que lograrían gran éxito. A pesar de que Silvia se encontraba en la cúspide de su carrera, a mediados de 2018 terminó su relación con Televisa y se alejó de la pantalla chica durante casi un año. Sin embargo, se decía que la empresa de Emilio Azcárraga la querían nuevamente entre sus filas. Poco después se supo que Televisa se había acercado a Silvia para que interpretara a una de las villanas más famosas de todos los tiempos, llamada Catalina Krill. Esto en el remake que la televisora prepara de cuna de lobos, sin embargo la actriz rechazó el papel. Después Netflix la buscó para que protagonizara una nueva serie que estaban produciendo en México. Pero nuevamente la actriz se negó y le dejó el espacio a Maite Perroni. Pese a todo, ahora se sabe que sí regresará a la televisión, pero ahora lo hará a través de Telemundo. Silvia Navarro estará en la nueva producción de dicha empresa, que se llamará 100 días para enamorarse, en donde será la protagonista de una adaptación estadounidense de una historia original de Argentina. La telenovela trata temas de la inclusión como el bullying escolar, homosexualidad, divorcio y separación de parejas. La historia cuenta la relación de dos amigas, que ponen a prueba sus vínculos amorosos. A pesar de que han sido cercanas toda la vida, se adoran y se complementan, también son como el agua y el aceite, pues piensan o actúan muy distinto. Laura y Antonia son los nombres de estos dos personajes, que serán los principales en dicha producción. Hasta este momento Silvia no ha dado ningún adelanto, pero se espera que lo haga en próximos días, pues sus admiradores se encuentran muy emocionados por volver a verla en la pantalla. Además de talentosa y carismática, la guapa actriz se caracteriza por tener un gran corazón, pues decidió emprender un importante proyecto social. Recientemente, la ojiverde dio a conocer que pondría a la venta parte de su closet, esto para ayudar a niñas y adolescentes que son madres solteras o que están embarazadas y en situación de calle. A través de Godfrender, la reconocida plataforma de moda, Silvia Navarro lanzó este día de las madres, más de 30 prendas que ha usado en destacados proyectos de televisión y en su vida diaria. Con el 100% de lo recaudado, la protagonista de Caer en Tentación acompañará a algunas mujeres de la fundación Casa de las Mercedes en un taller de cocina que las ayudará con herramientas necesarias para emprender su propio negocio en el ámbito profesional y en el emocional para que ellas puedan sacar a sus hijos adelante. Dale like a este video y dinos qué proyecto te ha gustado más de Silvia Navarro. No olvides suscribirte y activar la campana de notificaciones, ya que subimos videos todos los días, así que prepárate para mucho más. Gracias. 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 Gracias.